Lo único que me acuerdo es los buenos momentos que vivimos nosotros juntos y yo de poder estar con él, compartir vestuario, los años que tuvimos juntos y ha sido años espectaculares que he podido hacer parte de esta historia en el Barcelona y juntamente con el mejor jugador del mundo. Para mí ha sido un halago y una oportunidad muy importante en mi vida que nunca la olvidaré. ¿No tienes algún recuerdo con él fuera de la cancha? No, no me acuerdo porque nosotros tampoco tuvimos tanto tiempo juntos fuera de la cancha. Más ha sido así en el día a día que tuvimos nosotros juntos y tal. Las bromas que hacemos nosotros entre nosotros y nada más.